Este es el ukelele, fue uno de mis descubrimientos en España. Es una guitarrita hawaiana, que no se ha quedado muy dulce, y me identificé con ese sonido. Regreso sola en el autobús, sola, y hoy de nuevo casi me deja. Y qué ironía que yo siempre logro complicar, que existen si la mía conmigo volar. Y como un baby popis quiero volar, por un taraguas muy lejos del mar. Pero me miras y yo vuelvo a ver. Caminas a mi lado y no me pierdo. Y después de todo verlo, de voltear el mundo arriba, voltear el mundo abajo, de lo sé. Lo sé. Y ya han pasado más de cien días, enero estás en mi rutina. Y el baile anciano con su perro, que lo mira al andar, y ya se vuelve a lograr la nena de mamá. Y no me ve, nadie me ve, pero me miras y yo vuelvo a ver. Caminas a mi lado y no me pierdo. Y después de todo verlo, de voltear el mundo arriba, voltear el mundo abajo. Y ahora lo sé, lo sé. Tu, 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 tu Que todo se reduce a mí. Todo se reduce a ti. ¿Por qué me miras y yo vuelvo a ver? Camino a esa mirada y yo me pierdo Después de todo verlo, de voltear el mundo arriba Voltear el mundo abajo, ahora lo sé, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Gracias.